Cada que salgo de paseo con mi compañero de vida, Jonás, regreso sediento, hambriento y cansado. A decir verdad, no hay otro ser vivo que me importe más que él. Me gusta su olor, sus cariños, su forma de mirarme. Ir a nuestro lugar favorito en el cual podemos correr, correr y correr. No es tan rápido como yo, pero sé que lo intenta. Sentarme para levantar la pata con el fin de que me comparta comida de humano y dormir en sus piernas para estar alerta si algo pasa en nuestra casa. También he de confesar que me disgustan los ruidos de las fiestas nocturnas de los gatos vecinos. Tampoco soy bien recibido en esa jauría del mercado que me persigue sin alguna razón y odio a ese maldito pájaro que nunca puedo tropar. Es hora de dormir. Espero que nadie haga ruido durante la noche para que Jonás descanse. Jonás acaricia a Mike y se mete entre las cobijas. El chipichipi que se escucha en la lámina del balcón los arrulla. Cierran los ojos y concilian el sueño. Cae el ocaso. Es el horario habitual del paseo de los amigos inseparables. Mike corre y corre por la pelota que le lanzó su amigo. Acelera el paso y la pone entre su hocico. Escucha el chiflido de Jonás. Voltea. La pelota cae a la tierra. Inclina un poco la cabeza a la derecha. No entiende lo que pasa. La persona que más le interesa en el mundo desapareció. La lluvia aumenta su intensidad. Los colores aumentan su luminosidad. Cae un rayo y aparece un pájaro de tamaño monumental frente a sus narices. ¿Qué le pasa al perrito asustado? ¿No encuentra a su dueño? El pájaro comienza el diálogo con un tono burlón. Dime dónde está Jonás, maldito pájaro. ¿Qué le hiciste? Cuestiona Mike. Pues digamos que está en un lugar mejor. Si le hiciste daño, lo vas a lamentar. Pobre perro feo. Nunca me has podido atrapar y jamás lo harás. Si quieres volver a ver al apestoso de Jonás, tendrás que superar tres pruebas. 1. Hacer llorar a los gatodiosos. 2. Convencer a los perre enojados de no morder a las personas y no perseguir a los perros del barrio. 3. Ganarme en una carrera de velocidad y por fin atraparme. ¿Aceptas el reto? Será difícil, pero lo lograré. La arrogancia es tu mayor defecto. Algún día te atraparé. ¡Pum! Una bola de humo aparece de pronto, lo separa. Cuando se dispersa, ya no está el pájaro. Mike comienza a buscar a su dueño. Recurre unos metros con la nariz pegada al suelo. Levanta la mirada y se encuentra a los gatodiosos. La banda familiar más temida de las azoteas de las colonias en sueños. La Guardia Nacional Animal, GNA, los busca por los delitos de robo de comida a casa habitación, tráfico de atunes en la calle, gertrudes de niveles. Algunos vecinos de la zona los acusan también de subir los decibeles en el maullómetro durante sus frecuentes fiestas rave gatunas. Mira quién tenemos aquí, al perro más consentido y mimado de la colonia, dice el gato líder mientras avienta y cacha su bola de estambre y los otros dos lo rodean. La única forma de poder seguir tu camino es haciéndonos llorar. ¿Crees poder sacarnos una lágrima a nosotros que somos muy rudos y sabemos pelear? ¿Vas a poder pelear contra los tres, perro y orón? Ustedes los perros son muy débiles. En cambio, nosotros los gatos tenemos sentimientos más fuertes. Tratamos a los humanos como se merecen, con desprecio. ¿Alguna vez has visto o escuchado a un gato llorar? Sí, la otra noche en la azotea, mientras intentaban reproducirse, ¿no se supone que es algo que tienen que disfrutar? Ja, 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 ríe uno de los gatos. No pelearé con ustedes, pero sí les contaré unos chistes, advierte Mike. Nos parece bien, perro simplón, te escuchamos. Ahí tienen que estaban dos gatos en un hotel persiguiendo un láser. Uno de ellos cayó a la piscina. ¿Qué creen que le dijo su compañero para que lo ayudara? ¿Qué le dijo? Responden con interés los tres. ¡Me ahogo, me ahogo! Ja, 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 explotan en carcajadas los tres gatos. Uno más, uno más, uno más. ¿Qué sale de la cruza de un burro y un gato? ¿Qué sale? Preguntan entre risas. El vecino a callar al gato. Ja, 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 ríen hasta las lágrimas los gatodiosos. ¿Lo ven, gatodiosos? No todo se trata de pelear. También pueden llorar de alegría con una buena carcajada. Ya decía yo, ahora entiendo todo. Te tienen tan consentido porque eres gracioso y divertido, responde el líder felino. Jonás siempre bromea conmigo y me hace reír. Aprendí del mejor. Ahora tengo que seguir mi camino hasta encontrarlo. Puedes seguir tu búsqueda, Mike. Nos hiciste reír. Teníamos mucho sin hacerlo. La última vez que reímos fue aquella vez que hicimos que los perro enojados tiraran al panadero de su bicicleta mientras nos perseguían. Gracias. No deberían de agradecerme por la risa. Mejor, dejen de robar comida de mi casa. Se los agradecería mucho. Tenlo por seguro, manito. No te robamos comida hoy, pero mañana no te aseguro nada. Pero si quieres ir a unas de nuestras fiestas rave gatunas nocturnas, el cover es una lata de atún. Y si tienes tele, ahí te ves, miaumigo. Ya vienen esos perros sarnosos a molestar. Los gatos erizados y apresurados se marchan. Mike sigue su camino. Distingue un olor familiar. A lo lejos, en aumento y acercándose. Escucha las patas raspando la tierra. Jadeos y ladridos de los perro enojados. A ellos, la GNA los busca porque supuestamente durante las protestas del 21 de julio, el Día del Perro, perpetraron actos delitivos como saqueos a pet shops y pintas en el monumento a Jachinko con leyendas como Queremos calidad de vida, no fotos para tus seguidores en Instagram, ni un perro atropellado más y queremos perritos felices corriendo en los parques, no amenazados y amarrados en las azoteas. Los perro enojados con las patas llenas de polvo y con baba escurriendo de sus cachetes se encontraron con Mike. A ti te estábamos buscando, perro traicionero, le grita el líder de la jauría. ¿Quién te crees? ¿Qué sientes haber dejado a tus hermanos y compañeros por un humano que lo único que quiere es que le des la pata para presumírselo a sus amigos humanos? Continúa. Calma, hermano. Jonás no es como los humanos que odiamos. Él me da cariño, amor, juega conmigo, me da de comer y me trae a este lugar correr, correr y correr. ¿Es por la comida? Nosotros conseguimos comida en el mercado a diario y compartimos. Los humanos son egoístas, superficiales, nos maltratan a nosotros y al mundo. ¿No recuerdas a esa persona que nos puso en una caja junto a nuestros hermanos porque no somos de raza? ¿O a ese niño que me lastimó mi pata porque nos agarraba como juguetes y sus padres no le decían nada? ¿Y qué me dices de aquel señor que nos pateó cuando le pedimos comida? Hermano, yo sé que has sufrido mucho, pero no todas las personas son tan malas como parecen. Aunque estén mucho tiempo mirando sus pantallas y parezca que no hay algo más importante que eso, muchas de esas personas se preocupan por nosotros. No te creo nada. Eres un perro privilegiado, por eso miras las cosas de esa manera. Tienes tres comidas al día, techo, juguetes, nada te importa. No estuviste con nosotros en las protestas del Día de Perro. ¿Estabas muy ocupado dando la pata por un pedazo de tortilla? No pude ir. Ese día estuve enfermo por comer pasto y Janás me cuidó hasta sentirme mejor. Además, vi en el noticiario de Perrevisión unos videos donde se observaban a perros saqueando una pet shop. También miré unas publicaciones en Kanbuk donde estaban pintando el monumento a Hachinko y no sé. ¿Y crees que eso es cierto? Solo presentan una versión tergiversada de la realidad para desvirtuar nuestro movimiento perruno. Esos perros que saquearon la pet shop son ajenos a nuestra organización. ¿Y por qué pintaron el monumento a Hachinko? No es posible que a los humanos les interese más un monumento que la realidad que vivimos. Necesitamos mejorar la situación, las condiciones de vida. Nuestras luchas son más importantes que cualquier monumento. Entiendo, hermano. Yo siempre estaré apoyando, aunque no me creas y no me quieras. Créeme que lo hice porque Janás también necesitaba a un compañero. Cuando nos conocimos pasaba un momento difícil en su vida y todo va mejor desde que vivimos juntos. También te entiendo, hermano. Yo hubiera hecho lo mismo. Pero me corresponde seguir la lucha con los míos. Anda, ve a buscar a Janás y atrapa a ese horrible pájaro. Ah, por cierto, la única manera para poder pasar esta prueba es lograr convencerte de que ya no muerdas a las personas ni persigas a los perros que sí tienen un lugar. Lo sé. Te prometo que ya no perseguiremos a perros privilegiados y mimados como tú. En cuanto a las personas, únicamente. Si es que se lo mordecen, pero morderemos a quienes no quieran atender nuestras demandas y que no sean empáticos con nuestras luchas. Muchas gracias, hermano. Nos vemos pronto por el mercado. Ah, y rómpete otra pierna para que tengas el doble de suerte. Hasta luego. Para este momento, Mike ya se encuentra a tan solo una prueba de lograr su cometido. Cae un trueno justo en el árbol donde Mike y Janás suelen sentarse a descansar y mirar la tarde caer. Es entonces cuando aparece un pájaro con tamaño promedio. ¿Qué pasa? Pregunta irónicamente Mike. No te veo tan grandote como hace un rato. Con cada prueba que superaste, me debilitaste. Pero que no te preocupe mi tamaño. A final de cuentas, nunca me ganarás en una carrera y mucho menos me podrás atrapar. Fracasas cada vez que lo intentas. Aseguró el pájaro. Vamos a la prueba final. La meta de la carrera está en esa roca que está cruzando el tercer árbol. Mike y el pájaro toman sus posiciones. En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! Suena el balazo de salida. Mike comienza a correr con todas sus fuerzas como nunca lo había hecho. Mientras corre a paso firme, se llena las patas de polvo de aquel terreno. Recuerda las palabras de Jonás cada que le lanza la pelota. ¡Corre! 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 No te detengas. Ven conmigo, campeón. La carrera es pareja hasta el momento que pasa en el primer árbol. Con un tono burlesco, el pájaro pregunta. ¿Eso es todo lo que tienes? Creí que Jonás merecía todo tu esfuerzo. Agrega en un tono sarcástico. Y ahora sí, voy en serio. El pájaro aprieta el paso. Entre risa malévola sigue su camino. Cruzan el segundo árbol. El pájaro inclina más el pico para agarrar más velocidad. Mike, con la esperanza en los ojos de encontrar a Jonás, hace lo propio. Es la recta final. El pájaro aletea con fuerza y toma la delantera. Parece que todo está perdido para Mike. Una lágrima se mira en su rostro. El pájaro sigue riendo y voltea para burlarse. Eres un perro menso. Jamás podrás alcanzarme y nunca volverás a ver a Jonás. Y ¡fah! El pájaro choca contra las ramas del último árbol. Cae al piso. Mike acelera el paso y cruza la meta. Ganó la carrera. Mike derrapa en la tierra con sus dos patas traseras. Voltea. Regresa con paso decidido hacia el árbol donde se estrevió el pájaro. Este, con dolor y desconcierto, logra pararse. Aletea para huir. Mike, con pundonor y las fuerzas que nunca había sacado, brinca. Ya lo puede mirar en su boca con baba resbalando de sus cachetes. Solo queda cerrar la mandíbula para atraparlo. ¿Otra vez soñando que corres, Mike? Cuestiona Jonás entre risas. Y agrega. Eres un perro muy loquito. Hay veces que me pregunto, ¿qué pasará en tu cabeza mientras duermes? ¿Qué pasaría si tus sueños fueran realidad? ¡Oh! ¡Oh! Bosteza mientras mira a su compañero que aprenda, abre los ojos. Son las siete de la mañana. Me tengo que ir a trabajar. Te encargo la casa y nos vemos en la tarde. ¿Te portas bien, él? Jonás acaricia suavemente a Mike. Le da un beso en la frente. Camina hasta la puerta, la abre y se marchan. Mike despierta. Camina hasta el balcón. Mira cómo se marcha por la calle. Es hora de esperar el regreso de Jonás para ir a su paseo vespertino habitual con el único objetivo de llegar hasta su lugar favorito y correr, correr y correr. Esta fue la aventura de Mike. Corre, corre y corre. Por Jorge Luis Terrero Sánchez Coquis. Voz y edición. Arturo Cruz, el croquetón. Recuerda que se puede vivir sin un perro, pero no vale la pena. No vale la pena. Quinys 就是說 – No vale la pena. Do democ palabras. Nemo.